¿Quién es más joseador, tú o George? Yo busco más cuartos, yo le busco más intercambios. Tú fuiste mi representante una vez, cuando yo estaba compitiendo por la Tata y le hicimos un encuentro con periodistas, ¿por qué perdimos nosotros? Pero fuiste tú que perdiste. ¿Tú sabes por qué? Porque no había logística. ¿Qué logística? Porque yo me reuní con todos los periodistas y hicimos una comida. ¿Y qué llevaste? Compré un perrito de tamaño de un wiki. Pregúntale a Ada Guzmán cómo era que se ganaba. Y en esto los voy a defender a ellos. Acordártelo que tú tienes que ser amoroso con ellos. No era decir que toma cuarto, sino que si los vamos para mi casa. Háblalo así ya. No hable, no me hagas hablar. O sea, cobra. Yo tengo la boquita, tú sabes. Si tú me sigues chinchando. Para uno ganarse un premio. ¿Qué dices los premios? Antes, yo no sé ahora. Pero es muy probable que si tú apareciste ahí, ya comedia no te acepte ya. Pero es que yo no voy a ir donde comedia más ya. Ya yo terminé. Ya yo terminé. Cuando los chismosos que están ahí no estén, yo voy a tener. ¿Cuáles chismosos? Señores. Señores. Estamos. ¿Una cámara? Soy yo que la tengo, Fer y la cámara. Estamos. Persiguiendo a Héctor Reynoso. El de la maquinaria. Mi amigo de hace tiempo, de años, de añales. Se fajó conmigo en lo que era perseguir el Cassandra. Junto con Magal. A propósito, perdimos. El de la maquinaria. Opo, ¿tú eres aguilucho? Desde chiquitito. Yo te da vergüenza. No, que no lo voy a contestar. Pues no me da vergüenza, es un juego. Se ganó, ganó, ganó el Licei. Felicidades para el Liceita. No, yo soy aguilucho también. Porque ya no hay aguilucho, no hay estrellita. República Dominicana. Sí, ahora es República Dominicana. Ahora vamos todos a posar en la misma dirección. Ahora, los Liceitas que sigan no me acuerdas. Vamos a eso de ahí, no se me vaya a caer. Cachucha, vengan a hacer. A mí no me gustaban los camarones, fue estético. Dije, has parado ahí. Dije, ahí se mueva. Reynoso, ¿cuántos años tú tienes en el medio? Dice Julio que son 30, pero yo creo que son 25. 30 no, porque cuando yo te conocí. ¿Tú comenzaste con la lucha libre? Sí. Yo entrevisté a Marini ayer. Échame agua, Marini, échame agua. ¿Era novia tuya? No. Mi amiga Marini. Tu amiga, sí, pero que Johnny Gomes le pegó un muchacho. Ya Johnny Gomes. Y se mandó. Y el Bronco. Y el Bronco también. Sí. Y Relámpago. Y la Gallina. Ah, pero ¿cuántos fueron? Y un comediante amigo tuyo de allá. Oh, sí. No, no, no digas eso, que él tiene su posa y ese lo hace. Y lo sé la con Marini como Casano. ¡Ah! Entonces tú comenzaste ahí con la lucha. Sí. Cuando Silvio Paulino. No, 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 no. Yo estaba con el Puma. El Puma. O sea, después que Ya Veneno había terminado. Después que ellos se dividieron. El Puma y Ya Veneno. Se quedó Jack Veneno con Dominicana de Espectáculo. Pero el viernes entonces no tiene aire acondicionado. Dale un extraño a ese muchacho. Prendelo. Entonces, hubo una división. Santo Domingo Sport Promotion y Dominicana de Espectáculo. Raf Sam puso Jack Veneno. Y entonces yo estuve en la división. En la división. Gracias, Juan Esteban Inver. Entonces, la lucha de Silvio Paulino se fue ¿para dónde? Se quedó con Jack Veneno. En Puma y Cáncer. Se quedó con Jack Veneno. Él y Tamar y compañía. Pero tú estabas en el grupo de Silvio Paulino. No, no, yo estaba con el Puma. No, que si nunca tuviste. No, 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 no. Pero eran tú y yo y Cáncer. Y César Duernay. Oye, que palé. Palé, ¿cómo se llama cuando son tres? Oye, que tripleta. También estaba Félix Nova, la voz de moda. Que en paz descanse. Ay, Félix Nova. Félix Nova, no, que en paz descanse. Félix Nova es el director de la televisión del Canal 4. No, pero él no murió. No, no. Félix Nova, escúchame. Félix Nova es mi amigo, el pastor Félix Nova. Es mi amigo. No, tú no estás confundiendo. ¿Con quién? Con Jesús Nova. Con Jesús Nova. Es Félix Nova. Oh, sí, ese otro. Sí, 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 es verdad. Jesús Nova, que es mi amigo. Yo lo de Félix Nova. En el programa de radio en SJJB. Ay, tú y Jordi. Sí, yo, Jordi. Y Jordi Primero. Jordi Primero. Sí, pero Jordi Primero. Jordi Primero es, ¿cómo llama el nombre de él? Jordi Primero. Sí, ese es mi amigo. Hombre, me fue el nombre. Mi amigo, que siempre tenía el canal 4, que tenía un programa con Alessi Beltré. Ese mismo. Entonces, nosotros pasábamos unos anuncios ahí, unos menciones. Tokio Motors, el típico tibitavo. ¿Qué sé yo qué? Sí, entonces, lo agarrábamos y pasábamos los anuncios. Yo pasaba dos y tres. Y cuando llega a final de mes, me dice, yo le digo, Jordi, ¿qué pasó con los milindres? Y yo le digo, ¿tú quieres dinero? Tienes que buscarte tu cuarto. Porque es un minuto mío. ¿Cómo? Cachucha, que usted está muy lejos, mijo. Tengo un director aquí, Feli. Ah, pero tranquilo. Es que el audio es por ahí. Tranquilo. Y ese teléfono tiene problemas con el audio. Tranquilo. Entonces. Él no entiende. Tranquilo. Tranquilo. Entonces, entonces, ahí salí, al otro día. O sea, te fuiste de la lucha libre. No, ya estábamos ya a otro nivel. Ah, ok. Porque tú, pregúntame, ¿cómo yo llegué a la televisión? Después de la lucha. ¿Y es que? Sí, yo me arruiné uno. Hay uno que es de julio. Yo me arruiné un lente parecido. Hay uno que es de julio. ¿Eso es lo tuyo? Ay, santo cielo. Esta gente me cuenta aquí, con Feli. Ok, seguiste en la lucha libre. Sí, pero después llega un momento. Pero te buscaste tu anuncio. Sí, fui donde Edison Rivas. De la misma gente de Tokio Moto. Amigo mío. Y Edison me dijo, ven, ven, ven a buscar 300 pesos. Pensual. De lo mío. Ay, me soy chiquecito. Eso es un cuento. Era del Tokio Moto. Sí, pero él me dijo que era de él. Pero le agradezco mucho eso a Edison Rivas. De la misma gente de Tokio Moto. Mi amigo. Y por ahí empezamos buscando. Y ya tenemos 30 años buscando. Buscando. Jamás en la vida te juntaste con Georgie. El que coja por su lado, el joseador, el número uno. Nos juntamos con un programa que se hizo en el TNS que llamaba Está Pegado. Está Pegado. Está Pegado. Pero él se quedó con eso. Él se pegó con esa vaina. ¿Entelecento o no lo mismo? ¿Entelecento? Estaban los dos ahí. Sí, pero fue algo muy efímero. Porque yo empecé con Miguel Ortega y gente alegre. Nelson Javier y compañía. Y entonces, ahí fui haciendo lo mío. ¿Quién es más joseador? ¿Tú o George? Yo busco más cuartos. George busca más intercambios. Ah, no, pero espérate. Tú estás buscando un problema. Que George dice que nadie josea más que él. No, pero José intercambios. Ay, ¿cómo él paga? ¿Tú crees que Comedia tú lo puedes ir con intercambios? Ya, Comedia hay que pagarle su dinero. No, pero a veces Comedia necesita alguna cosita que se buscan. Un motor, una nevera, una cosa. No, Comedia ya no está en ese plano. Ya no está en ese plano. No, Comedia no está en eso de que intercambios. Comedia es rico. Es rico, sí. Eso era en los tiempos de antes que nosotros teníamos intercambios con el puerto Paulú. Y que la planta se había que echar de gasolina con lo que nosotros producíamos. ¿Cuándo tú te comiste lo hemos hecho? Comedia subió casi mil millones de pesos ahora con el asunto de la educación y la cosa. Se puso todos los canales y todas las emisoras. No, Comedia no. Todos los medios de comunicación. Esos son los de él. Ya. No, pero aparte de eso, Comedia consiguió dinero. Comedia fue pobre hasta que un día consiguió un préstamo grandísimo. Es nuestro vecino. ¿A dónde? En Malecón Center. Ah, sí. Ah, ok. Ok. Tú fuiste mi representante una vez. Una vez. Cuando yo estaba compitiendo por la Tata. Y le hicimos un encuentro con periodistas. ¿Por qué perdimos nosotros? Porque fuiste tú que perdiste. ¿Tú sabes por qué? Porque no había logística. ¿Qué logística? Porque yo me reuní con todos los periodistas e hicimos una comida. ¿Y qué llevaste? ¿Eh? ¿Y qué llevaste? No, le compré un perrito de este tamaño de un wiki. Ajá. Pregúntale a Ada Guzmán cómo era que se ganaba. ¿Y cómo era? Cuando tú le entreviste a Ada Guzmán. No, no, no. Pero los de aquí votaron por mí. Todos. Sí, pero los de Santiago votaron en bloque por otro. Pero votaron por Margaro. Margaro le iba a dar un chélec. En paz de cáncer al viejo Margaro. Pero él es Santiago. Sí. Ahora, el error lo tuvo de tu parte. Ahora no es el tiempo para estar peleando. Pero oye, vamos para Santiago. Ajá. A yo hacer un encuentro a ellos. Pero en España no había logística. Es que acrobarte, y en esto los voy a defender a ellos. Acrobarte lo que tú tienes que ser amoroso con ellos. Sí. No es decir, toma cuarto, sino, si nos vamos para mi casa. Háblos así, ya. No hable, no me hagas hablar. O sea, cobra, cobra. Yo tengo la boquita, tú sabes, yo cobro. Si tú me sigues chinchando, a uno ganarse un premio. ¿Qué venden los premios? Antes, yo no sé, ahora. ¿Antes? Ahora no, ahora no lo venden. Antes estaba en regalitos, una nevera, un regalito. Pero yo di nevera. Corporandio, muchas cosas. El perpárez de cáncer. Ahí me mandaban mis neveritas. ¿Y por eso era que le ganaba? Bueno, a don Freddy no da. Eso te lo llamas relaciones públicas, ya. Pero don Freddy, yo no necesito a querer que entrara en ese beguito. Relaciones públicas, ya. Es que Freddy era tan... No, 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 que no entraba en eso y tú quieres... No, no, a mí no me interesa ese beguito. Si quieres, quieres y no dejas. Es que él no era de ahí. Ese tipo era Rocky Kielder. Yo lo conocía. El verdugo soy yo. Bueno, entonces, hazme un cronograma de todos los programas. Porque tú saliste mucho. Tú hiciste mucho programa. Bueno, de ahí. Después yo te conseguí que volvieras a botar el micro con Wendy. No, no, espérate. No, pero no es ahí, no. Si no, con el tiempo te encontré. Acuérdate que mi sello se hace en Telecentro. Esa que es la maquinaria. La maquinaria. Después que yo salgo de... Estaba con Miguel Ortega en... 2008. En el Canal 6. Entonces yo vengo a... A Telecentro. Y cuando llego a Telecentro, me encuentro con Somer Calbucia, que en paz descanse. ¿Cuánta gente se ha muerto? Sí. ¿Cuánta gente buena, señores? Sí, lo malo ahí. Dios mío. Dios mío, mira. Y me dice Somer, aquí en Telecentro no hay espacio para ti. ¿Dijo quién? Somer. Somer, claro, no era malo, Somer. No, pero... Ahora, era rey. Me lo dio como un chance, no sé. Oh, ya. Y le dije, mira, Somer, me mandó... ¿Cómo llaman este tipo que estaba en Barceló? O Dali Cruz. O Dali Cruz me mandó donde ti. ¿Cómo? Ese es mi hermano. Ven. Y me llamó para su oficina. Y me dijo, mira, que voy, yo quiero hacer un proyecto. Y él me va a apoyar. Ah, pues está bien. Mira, el lunes vamos a juntarnos en un lugar, reponto el sitio. Y yo puse un lugar en Naco. ¿Para brindar de una buena comida? Yo andaba con mil pesos. Oye, esta historia. Wow. Cuando llegamos allá, yo llamo a Somer. Somer, aquí está, O Dali. Aquí se está parqueando. Ven, ven. Y dice, sí, ya voy, ya voy, que la hueva se me dañó. Y cuando así que llevo allá, llega Somer un poquito tarde. Y yo, Dali, tuvo que ir. O sea, que se tuvo que ir. Ay, ay, ay. Estaba bregando Roma, Cori, que viene todo para la calle. Ay, entonces fueron que le quitaron los... No, no, a Tético. Entonces fueron que lo dejaron pobre. No, a Tético lo radió. No, 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 no. En paz descanse, el pobre Carrión. ¿Y se murió? No, pues está... No, 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 está ahí. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo usted dice que yo me estoy muriendo? Ay, no, ya. Mira, entonces yo vengo y tengo mil pesos a ellos. Y Somer, digo Somer, ve pidiendo tú que ya yo comí. Ay, santo. Porque si hay mil pesos, yo no puedo comer yo también, porque ¿cómo lo pago? No, 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 yo he ido a muchos almuerzos que yo no como. Oye, yo muestro un hambre. Muriéndome de una... Y trajeron un pica pollo. ¿No pica qué? Nosotros pidió ternera. Ay, mi madre. ¿Qué es eso, Feliz Ternera? Cállate, cachúchese tú. No pasó por ahí ni el sueño. Oye, tú nunca te has soñado con una ternera. Oye, ternera. Lo tuyo es pica pollo. Café, postre y todas las cosas. O sea, cuando viene el tipo. ¿Cuánto es la cuente, señor? Mil quinientos. No, 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 vecientos pesos. Noventa y nueve con noventa y nueve. Que sobraba un chévere. Yo empecé a buscar papá, pa' sacarlo, porque no vea que estaba teniendo solos. Claro. Traigo, cójalo que queda. De los mil pesos. Sobraban como treinta pesos. Me dice Somer, de mi parte está probado el programa. Oh, por la ternera. No, no, no. Porque lo convencí al tipo, estamos cerrando los aire. tú y yo tú para engañar a la gente me dice, pero oye una cosa hay que hablar con la sobrina de Don Guaró, Aliranzo, que en paz descanse ah, pero es que se ha vuelto todo el mundo yo te estoy diciendo hay que hablar con Doña Rosa, que es la sobrina de Don Guaró, que es una persona que me distingue mucho, como Juan Ramón Gómez Díaz y yo descanso y llamo al Somer nada de coger el teléfono digo yo, yo tengo que ir para allá porque si a mí no me llamo, yo tengo que ir para allá y cuando hago así que llego allá, que me ve Somer sentado allá arriba viene saliendo Doña Rosa la sobrina de Don Guaró, y le dice ah, mire, es la persona que viene el día para lo del programa, ah, está bien que pase la cédula, pase el contrato listo ahí arrancó la maquinaria entonces es 50-50 50-50 y tú llévate mucho se picó en Telecentro después, te sacaron de ahí y yo te conseguí en Telemicro, ¿no? no, de ahí yo voy para Santiago ¿cómo que Santiago fue que yo te traje? pues de allá, para acá sí, porque yo le dije a Comedia, el tipo de mi amigo y entonces Comedia me dijo el Muchuito, Muchuito sí, sí, el Muchuito Comedia conoce a todo el mundo y entonces yo le dije y él también él trabaja con Wendy y ahí, ay, mira, la pobre porque él le tiene como una pena una cosa nunca hablamos de mi amigo eso es importante la gente no hable acuérdate que cuando Vanity compró ustedes esto lo sacaron a todos a Yogi, a esto hasta el mundo de la carne pero ahí se Alfonso Rodríguez pero ustedes no hablaron conmigo porque eso fue Alfonso Rodríguez porque eso era el que tenía que ver con eso con que se quedara la gente era Charlie Mariotti que era mi pana sí, pero pero quien empujaba el diablito ahí era Alfonso Rodríguez sí, pero Alfonso Alfonso no tenía incidencia Alfonso era el que buscaba los talentos y toda la cosa y sugería pero Alfonso fue en la época de Vanity eso fue, sí, claro porque Alfonso y un venezolano ellos dos fueron los que llegaron allá a Barré Marioti estaba en Telecentro allá en el operón pero Marioti le tenía influencia o sea Marioti decía ese barrio está bien pero no hubo esa fuñenda oye yo estaba tan pegado que hasta me acuerdo que el Nacional me hizo una caricatura yo con dos maletas saliendo de Telecentro sí, tú estabas fuerte entonces te fuiste para Santiago me fui para Santiago con Julio allá hicimos allá hicimos el 29 la maquinera en la vivienda con Julio en el 99 en diciembre tres meses pero él te traicionó porque yo lo vi hace unos meses con Jorge Castillo él está con los dos oh usted está rolando en todas las aguas que chicha enfoca por lo inmedrado porque ese demonio por lo inmedrado también ya está enfocado que chicha disfruta la cosa ayer yo había hablado y él agarró y le hizo un reportaje el tipo así en silla al toro este demonio por el que yo ando yo no sé señor quítamelo no, ese no me ha funcionado no, no, no es mentira ese no me ha funcionado no, que lo amo ese es mi loo ese es como y fuera lo ya habrán que es mi loo que yo lo amo y entonces cuando viniste allá es que yo hablo con Comedia para que te metan de nuevo no, no ahí empieza la historia en Super Canal yo vendo mi carro que vengo de allá con un Honda nuevo en el 2007 en el 2007 y lo vendo y pago y después que que son abusadores de 8 a 9 no me trataron bien en Super Canal tranquilo no me ha problema no dejan el cuello de la que estaba hoy no dejan el cuello pues llevo después tranquilo llevo después yo no puedo hablar mal de ellos porque yo hice un programa por un año gratis y ellos nunca me cobraron para felicidades pues verdad esto no está para chiste yo no tengo queja de dueño de canales tanto en Telemicro como en Telecentro como en Super Canal en todo lo siento yo mira en el Canal 6 donde estoy ahora me aparta aparte 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 a un stop ¿a dónde tú estás? en el Canal 6 pues tú no piensas volver jamás en tu vida de Comedilla no es por qué yo soy un talento no es porque él no acepta gente yo abro yo soy un talento yo no tengo exclusividad con nadie estamos haciendo una pregunta ahora que tú hablas del Canal 6 ¿por qué ese canal que está dirigido por el mejor productor de televisión que tiene este país para mí desde mi punto de vista que se llama Ángel Bueyo Ángel Bueyo ¿por qué ese canal en los tiempos que Comedilla era el dueño estaba número uno ahí arriba y luego el canal se desplomó que no está nunca cayó en la competencia tú dices que Ángel Bueyo se desarrolle los programas que está haciendo va a cumplir un año pero acuérdate que es un incendio un conato de incendio que duró casi dos meses un saludo para mi hermana para mi amiga y hermana una persona que yo quiero mucho Libertad de Can que ha vivido toda su vida en Estados Unidos y siempre nos mantenemos en contacto y hablando de todas las cosas muy bien entonces tú dices que el canal va a resurgir yo siempre me hago esa pregunta ¿qué es lo que ha pasado? mira hay una programación nueva está 1080p en el aire pero el asunto es que el canal ahora no se ve como se veía antes o sea bueno tú sabes porque ahora mismo yo creo que el canal 65 está en remodelación que es el UHF cuando es un UHF se prende que tú lo vas a sentir como se debe de sentir un canal tú crees va para adelante pero Ángel está preparando una plataforma buena pero es muy probable que si tú apareciste ahí ya comedia no te acepte ya pero yo no voy a ir donde comedia más ya ya yo termine cuando los chismosos que están ahí no estén yo voy a tener ¿cuáles chismosos? ¿tú sabes? no, no, que yo no sé ¿tú sabes? ¿tú sabes? tú sabes muy bien ¿cuáles son los que van a dar? sí, está bien ¿tú sabes? sí, está bien él sabe bien quiénes son los que van a dar cuando él tiene la camisa azul cuando él tiene la camisa azul cuando él tiene la camisa de otro color mira, él se está riendo sí, está bien oye, cuando Juan Ramón Gamedia tiene la camisa azul tú le puedes pedir todo que él te dice todo esos son santos esos muchachos ahí en telemicro ay, Dios mío ay, esos santos sí los santos yo estoy muy bien en canal 6 y el rato y el cuello y todo estamos preparando ahora ahora la hora estelar de la noche a las 10 de la noche va a ser mi programa que está haciendo en la mañana a las 7 y ahora a partir del día primero va a las 10 de la noche durante 30 años como un tinte aquí ahora no te conviene porque no te va a funcionar en las redes sociales vamos a aprovechar para invitar a la gente a partir del próximo primero a las 10 de la noche nuestro programa metro por metro de noche wow ok porque ahora te pasa a las 7 de la mañana y ahora va a la tienda ¿cuál es la característica y el perfil? noticias, entrevistas, comentarios, actualidades no es saltando como tú hacías antes dije música no te conviene porque no te va a funcionar en las redes sociales ¿por qué? porque luego porque tanto lo dijo tienes derecho de autor la maquinaria no porque si 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 viniera domingo bautista de nuevo con ¿cómo se llama el programa que él tenía? en la televisión en la super tarde en la super tarde se cae ¿por qué? porque porque los cuantos están en las redes sociales y él no puede subir un video de ese YouTube se lo censuran de una vez entonces ya tú también a ti te pasa lo mismo entonces tú tienes que venir con comentarios ahora te vi hablando de política en un programa ¿dónde fue? en mi programa a las 7 de la mañana metro por metro metro por metro entonces ahora viene metro por metro de noche con este escenario que tú vas a ver aquí pero ya iluminado y toda la cosa 50-50 por el canal no yo pago cacho maquity 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 tengo buenas consideraciones claro pero ya tú tienes los anuncios y todo eso ¿y por qué cuando te vas a conseguir un anuncio tan fácil y uno hace un programa ¿y se hace? no pero Jordi me dice a mí una carrera Jordi me dice a mí oye Jordi es el maestro yo creo que Jordi está por encima de ti buscando un picoteando que intercambio que Jordi buca cositas pero tú me digas que intercambio ahora ¿verifica lo anuncio? Caje muerto Caje muerto no Caje muerto no ¿usted no viene el programa de Caje muerto? ¿y una gana para asociarlo? ¿sá te dejó? Felipeña Jordi Jordi la única persona que hizo un intercambio con una funedaria fue él dije no por si me muero digo Jordi ¿qué es lo que te vas a hacer? el señor intercambio Jordi Jordi es más vendedor que el comunicador ah pues entonces como tú dices pero tú no me estás entendiendo chequea los anuncios que yo tengo pero una cosa yo vi a Jordi recientemente con un programa en Dominical FM y ahí había de Navidad de Navidad ahí había muchos anuncios eso no era el intercambio ahí tenía que haber obligado pero en los entonces el joció los buena emisora ese buena emisora y esos anuncios no se extrapolaron a el señor yo no sé nada de eso yo no sé nada de eso jajaja pero tú vas a hablar de Jordi aquí entonces ¿cuánto? entonces ya entonces suélteme Jordi finalmente no sé tu hermano sí pero ya suéltame Jordi él vive hablando bien de ti déjame Jordi yo también hablo bien de él ah bueno entonces ya planes aparte del programa que tiene de Metro bueno esta plataforma que tenemos aquí estamos dandole oportunidad a jóvenes que tienen talento para hacer podcast ¿cuál es joven? no 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 ese es el hay programas aquí estamos haciendo programas para las redes sociales y esas cosas aquí estamos preparados completos ya en este estudio claro esto está volúnto mira ese es un escenario ese es uno ojalá ojalá peguero tener un estudio así como este no pagará un chévere cuando él vive paga muchísimo cuadro así es pero el tipo sabe sabe trabajar así que estudio está buscando su cuadro en sus redes si lo vi que le hizo un perseguidor a un amigo mío que yo le iba a hacer pero ese no es el tema él es mi amigo seguimos entonces no no contento contigo señores a sintonizar ¿a qué hora es? a las 10? 10 de la noche a sintonizar a partir de el jueves y los sábados también a las 10 de la noche ¿y por qué el jueves? porque el canal tiene un compromiso los viernes a las 10 de la noche de política sí y entonces me dieron el espacio de sábado para recompensar mi hora tú estás haciendo comentario político hace mucho ¿con quién tú estás? PRM PLD fuerza del pueblo con todos con todo y con ninguno no, no, con todos es que es un programa abierto para todas las manifestaciones de todos los políticos tu simpatía no, no, no acuérdate que la votación es secreta sí pero aquí tú no estás votando baby acuérdate es que el voto es secreto aquí todavía señores ok, voy a dejar hacer una pregunta de política entonces ok, dale ¿qué tú crees de la designación de Robertico en ese cargo tan qué sé yo como contrario a él porque es un cargo para tú ligar con la clase social o sea para hacer labores para bajar al piso para bajar al piso entonces ¿qué tú crees de la designación de Robertico Sancero bueno como joven uno se siente y como comunicador uno se siente contento de que lo hayan tomado en cuenta porque tú no sabes tú estás en el globo yo lo cojo tú estás en el globo igual que él yo lo que me critiquen envidioso yo lo que quiero ver es darle un tiempo para ver cómo va a ser su accionar al frente de esa cosa pública y a ver cómo se maneja porque estamos hablando y cosas vamos a ver cómo es lo hace mucha gente está diciendo lo he escuchado por muchos sitios que ellos estaban han estado en todos los gobiernos estaban con Leonel estaban con Danilo y desde que ganó el PRDM se engancharon al PRDM bueno esa es la actitud que llaman transfugar a esa gente transfugar no transfugar una cosa y bueno déjame dejarlo tú le quieres decir oportunista no 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 yo lo dije así el presidente se iba a caer en avión yo te dije lo que tú no querías decir el presidente se iba a caer en avión el avión un problema eléctrico pero eso no representaba nada pero el piloto y los técnicos se dieron cuenta a tiempo y cogió otro tú crees que que hace falta un avión presidencial y la nación necesita un avión presidencial pues claro que sí hay muchos países que lo tienen más pequeño que nosotros pero Venezuela acá hay un helicóptero buenísimo del presidente sí pero un helicóptero es una cosa y un jet que vaya a Europa yo digo porque tenemos un helicóptero pero no tenemos un avión que lo usen todos los presidentes que lo usen todos que no va a ser para él sino para todos los presidentes claro que sí la seguridad del presidente tiene que ser Maduro sale con cuatro aviones con cuatro jet y Fidel Castro más pobre Cuba más pobre que nosotros no fue argentino de que lo iban a trancar a Maduro sí quién no sé no porque la biblia dice huye limpio sin que nadie lo iban a madurar si llega lo maduran señores yo iba a hacer ese comentario pero ya no voy a hablar de eso necesitamos un avión presidencial la vida del presidente miren es algo sagrado la vida del presidente no puede estar en manos de una compañía privada tiene que estar en manos de los organismos de seguridad del estado y con aviones propiedad del estado así es que ningún presidente lo hace ¿sabe por qué? porque lo van a criticar mira este Huachupi está muriéndose de alambre y con un avión no es nuestro presidente que es la vida del gobierno era seguridad era seguridad del gobierno porque no solamente el presidente sino ahí va todo un equipo tuviste la vicepresidenta juramentando el nuevo contralor de la república hoy ella lo juramentó y aparte de eso designaron al muchacho de pasaporte en el consulado de Panamá pero él es el presidente del partido en Santo Domingo Este el hombre que maneja pero están diciendo que él debo acabar el escenario se ha convertido señores le voy a editar ese chingo bendición este segmento lo presentamos a nombre de Jonás Mueble de nuestro amigo Jonás Sabiñón nuestro amigo Jonás Sabiñón es el dueño de Jonás Mueble ahí te puede encontrar todo lo que tiene que ver con electrodoméstico Jonás Mueble y un producto que cura todo es el Nebel Pain Nebel Pain ya está prácticamente en el mercado así es que espere el suyo Nebel Pain compra a venta fácil oro si usted está por la zona oriental y quiere ir a vaya a la fácil oro que va a ser más fácil el oro fácil oro bendiciones hola mi gente querida mi gente bella le habla Jonás Sabiñón de aquí de The Power 13 la más dura de New York para invitarle a que persiga a el perseguidor Felipe Peña por YouTube ahora contraplano Felipe Peña la tarta Jonás Sabiñón de aquí de The Power 13 le invita a que persiga el perseguidor ahora contraplano Felipe Peña la tarta Jonás Sabiñón de The Power 13 la más dura de New York yo soy tu animalito Felipe Peña ¿no? el peña la tarta la tarta